www.villamariavivo.com Esta es una síntesis de noticias de Villa María Vivo. Por un millón de voluntades para el albergue del hospital. Durante 36 horas seguidas, la cooperadora del Pasteur hará una campaña de donativos para la obra. Participarán empresas y municipios de todo el departamento. Policía Federal inspeccionó un depósito de combustibles por denuncia. La planta está situada en Buenos Aires al 3500, frente al barrio San Nicolás. Fue por una infracción a la ley de combustibles e intervino la Secretaría de Energía de la Nación. Explosión, incendio y un operario quemado en fábrica de balanceado. Gabriel Manfredi, de 21 años, sufrió heridas en el rostro y los brazos. Ocurrió en una planta sobre Ruta 4, cerca de la laguna. Inspectores encubiertos podrán clausurar el comercio si no se entrega factura. El sistema será implementado por AFIP y Rentas de la provincia. El objetivo es aumentar la eficiencia del cobro de impuestos. Nueve obras que promete hacer la provincia en Villa María en 2017. Suman una inversión presupuestada de 240 millones de pesos. Incluyen al viejo edificio del Pasteur, una escuela secundaria, un puente y mejoras en edificio de rentas y la cárcel. Encontra más información en villamariavivo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!